Música Acá nos dedicamos a la fabricación de guitarras clásicas Primero se estaciona la madera, se cortan a medida y después se hacen los cepillados para darle los espesores que vamos necesitando para seguir trabajando las piezas Los mangos los encolamos en tres piezas se encola primero la cabeza, después el tacón y así sucesivamente los pasos de los mangos Con cola de carpintero se le ponen las dos piezas se juntan las dos piezas y se prensan con una madera entre las prensas para que no se marque la pieza que vamos a dejar terminada Después se agarran los mangos de a dos unidades se ponen en una máquina de agujerea de a seis y se agujerean de a tres agujeros por lado del mar Mientras tanto se hace el entrastado que es un alambre transfilado que puede ser de alpaca o de bronce y ya sobre las ranuras que tiene el diapasón se van golpeando con un martillo de plástico redondo para que no queden marcas y se golpea uno por uno y se va cortando el alambre cada medida Después las tapas se van cortando con una sierra mientras la persona va agotándole la silueta de la tapa para que ella quede la tapa a medida para montar en el tapa El encolado de tapa se hace de la siguiente manera se pone el molde y con un colero se hace todo el perímetro del casco se presenta la tapa y con una clavadora se le hace un punto para que la tapa después no se mueva cuando la llevamos a la prensa se coloca en una prensa se baja la prensa y se retiran los moldes Después de eso se le presenta el diapasón sobre el mango a medida y se le pone un peso de arriba y la madera de abajo para que no se marque el mango se prensan con las dos prensas y queda la guitarra hasta el otro día esperando que seque la cola Un día después vamos a la cabina de pintura y de ahí la guitarra se sopletea con distintas lacas especiales Ya para el armado final de la guitarra se revisa que esté todo bien calibrada los mangos y se le colocan los clavijeros, los huellitos, la etiqueta y el encolado Ya ponen un paño en una bolsa y después eso va ya directamente en la caja con la que va a llegarle a nuestros clientes que pueden llegar en cualquier punto del país ¡Gracias! 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 ¡Gracias!